Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre el Manchester City vs Chelsea por la final de la Champions League 2021 temporada 2021 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien para el City empieza el encuentro tratando de imponer su juego, su autoridad en el juego teniendo que tener un poco mayor de posesión de pelota para que durante el desarrollo del juego tenga un inicio próspero, se mentalicen a querer ganar el encuentro teniendo mayores posibilidades de concretar algún gol, finalizando el encuentro tratando de emparejar las líneas tanto en ataque como en defensa, tener un buen equilibrio. Mientras que el Chelsea empieza el encuentro tratando de tener más claridad en el juego le va a salir un buen partido desde un minuto cero, luego durante el desarrollo del partido van a estar un poco indecisos con respecto a la situación de juego o a la formación táctica o estrategia de juego utilizar para tratar de convertir algún gol, finalizando el encuentro teniendo que mentalizarse por algún sistema de juego en particular para tratar de atacar por ese camino, ya que en esta lectura tarde sale ganador al Chelsea, coronándose campeón de esta Champions League. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.